Y la vena porta ya la vimos para ubicar el colegoco, ya vamos a tener que ubicarla para tomar medidas. ¿Y para qué sirve ubicar la vena porta? ¿Por qué es de utilidad medir la vena porta? Y es importante saberlo porque si no se van a quedar con lo que escriben en el informe, que a veces es un copy-paste nada más, que dice vena porta normal. No van a ver la foto y no saben si esa vena porta está dilatada o no. Esto es una vista, ¿no? Para que vean la vena porta, este tamaño es normal. Acá está medido 7.1 milímetros, mide esta vena porta, del tamaño normal. Entonces, ¿para qué sirve ver la vena porta? Es una de las características o uno de los parámetros para determinar que un paciente tiene o no, si es rosis hepática o hepatopatía crónica. Entonces, ¿qué características ecográficas tiene un hígado que tiene enfermedad crónica o ya tiene cirrosis? Primero, lo clásico que se describe, ¿no? Que es una superficie irregular o nodular. Esto no siempre se ve claramente, pero si lo ubican, sugiere una enfermedad crónica hepática. Otra cosa es una estructura no homogénea, ¿no? Como acá, sino en grano grueso. Para eso es importante ver el óvulo caudado, ubicarlo y medirlo para ver si está hipertrofiado o no. Y la vena porta es para medirla también, ¿no? La vena porta máximo debe medir 11 milímetros. Si está más dilatado, sugiere hipertensión portal. Y la causa más frecuente de hipertensión portal es cirrosis hepática. Y eso conlleva a una esplenomegalia. Un vaso normal mide alrededor de 10 o 11 centímetros. Bueno, acá ponen más de 13 centímetros. Y sí, son vasos grandes los pacientes cirróticos que tienen, ¿no? Y es por la hipertensión portal. Y también pueden ver así, ¿no? Cualquiera de estas seis características cirrosis hepáticas pueden determinar que un paciente tiene cirrosis hepática mucho antes de tener inclusive a veces alteraciones en la bioquímica hepática, ¿no? Porque ya de lejos la causa más frecuente de cirrosis hepática no es hepatitis B, porque ya la mayoría está vacunado. No es alcohol, a pesar que se tome mucha cerveza, ya no produce tanto cirrosis como si lo producía en trago corto antes. La causa más frecuente de cirrosis hepática es esteatosis hepática, ¿no? O esteatopatitis, perdón, no alcohólica. Entonces el paciente puede llegar a cirrosis y no tiene ningún signo, más allá de una ecografía con esteatosis hepática o una transfaminitis en específica que la mayoría le descarta hepatitis y se quedan ahí, ¿no? Venga el paciente a veces y no le dicen que tiene que bajar de peso. Y después de 10 o 20 años el paciente ya llega con cirrosis. Entonces este es un hígado en un corte longitudinal. Se ve un poco más o menos acarriñón. Pero ven allá, no es un borde como vieron otros hígados, liso, ¿no? Sino hay un borde irregular. Así, no es que sea cerrado el borde, sino tiene ondulaciones, por decirlo así. Y lo otro, el tamaño, ¿no? Ven el tamaño es más pequeño, longitudinal, que es que no lo han medido. Acá se puede ver también unos lóbulos o granos poco gruesos, también. Hiperecogenicidad también, irregular, ¿no? Porque acá es más hipoecogénico, acá más hiperecogénico, ¿no? Entonces esto sugiere un hígado cirrodótico. Este es el lóbulo caudado, perdón. Esta es otra imagen distinta a la que vimos anteriormente. Igual es casi un tercio del lóbulo, o de esta distancia, perdón, ¿no? La medida normal de un lóbulo caudado es menos de un tercio de esta distancia. De el borde superior del lóbulo izquierdo hasta la vena cava. Debe ser un tercio. Pero si ustedes ven otro hígado y lo miden y es de esta forma, ven que el lóbulo izquierdo está más pequeño, pero no solo eso, sino... Entonces se atrofian estos segmentos y se hipertrofia este segmento 1 o lóbulo caudado. Entonces van a ver que es casi la mitad o a veces más, inclusive, conforme la cirrosis va avanzando. Ven que es totalmente distinto. Y esta es la vena porta, ¿no? Que está aumentada de tamaño. Acá lo miden, inclusive, en 13.7 milímetros. Hasta 11, le dijimos a la mayoría de biografías, consideran que puede verse como normal. Pero ojo, ¿no? Hemos visto también casos de pacientes con todas las características de cirrosis y la vena porta de la justa llega a 11. Entonces no es un solo parámetro único. No es que si no tiene vena porta de la etapa, el paciente no tiene cirrosis. O el paciente no tiene bordes irregulares, el paciente no tiene cirrosis. Hemos visto hígados muy pequeños, pero totalmente regulares. Pero así, ¿no? Parecen una bola de fútbol americano, ¿no? Pero no tienen bordes irregulares en la biografía. Cualquiera de ellas ayuda a hacer el diagnóstico por ecografía de hepatopatía crónica, ¿no? Porque ya, claro, el diagnóstico de cirrosis es anatomopatológico, pero ya no se hace eso porque es masivo, ¿no? Y hay poca gente ya cada vez que, al menos acá en Lima, ¿no? Que hace biopsia hepática. Para hacer diagnóstico, me refiero. Igual lo mismo, ¿no? Para hacer diagnóstico de NASH o esteatopatitis no alcohólica, ya no se usa, ¿no? Es biopsia hepática, ¿no? Son parámetros bioquímicos. Inclusive, también para diagnosticar cirrosis, también se puede usar el fibroscan, que es otro tipo de imaginología, ¿no? Cada vez menos invasiva. Y esto ya es más extremo, pues, ¿no? Es un paciente, lo que les decía, ¿no? Un vaso grande, en este caso más de 13 centímetros, asitis alrededor. Acá también hay líquido. Esto es más asitis, la vesícula biliar, se puede notar inclusive. Esto ya es un estudio dinámico, ¿no? Para que vean algunas cosas que hemos hablado. Es el hígado. Si bien, miren, ¿no? Ahí el lóbulo caudado, porque ahora está la vena cava, no es la mitad, ¿no? Pero sí está más grande de lo que normalmente deberíamos verlo. Pero igual deberían medirlo, ¿no? Y sacar la relación. Este es un corte transversal, acá está el hígado. Bueno, la imagen no es muy nítida, pero ven acá superficie desnobular, ¿no? Son irregulares. Esta distancia 2 debe medirse primero y después medirse esta distancia 1. Y esta distancia 1 debe ser menos de un tercio de toda esta distancia. Ese es el tamaño normal. Porque depende, ¿no? Depende de cada hígado, depende de cada paciente. No se puede decir que es un tamaño X a diferencia del hígado, todo el hígado, el lóbulo derecho o el vaso, etc. Porque el lóbulo izquierdo no en todas las personas está desarrollado, es variable. Entonces, es esta medida que tienen que ubicar este corte de la vena cava, medir de acá a acá y medir del ligamento acá. Esta imagen va a ser típica, va a... Tengo que ubicarla así, ¿no? 2.9 entre 1026, ¿cuánto es? 28%. Entonces, es menos de un tercio. Eso es normal. No, no es que el hígado debe ser menos de 3 centímetros. No, eso no es. Es el porcentaje. Personalmente, yo no he visto ningún informe de psicografía que me diga el hígado mide tanto porcentaje de lobulo izquierdo. Sin embargo, es necesario saber cuántos pacientes con hepatitis no alcohólica vemos. Y acá lo miden, ¿no? Ya hace un corte. D1, 103.2. Y el D2 es 37.6. Efectivamente, no es la división, ¿no? De esta distancia entre esta distancia. Y sale más del 33%. Sale 36%, efectivamente. Entonces, quiere decir que no es normal. Ahora, obviamente, si yo dejo pasar 10 años o 20 años en ese paciente, esto sale más grande y esto sale más pequeño. Pero la idea de hacer todos estos estudios, determinar estos porcentajes, determinar el tamaño de una porta del hígado, es que no se llegue al extremo y ya tener un paciente con asitis, con INR-lan prolongado, con la celulopatipática, ¿no? La idea es detectar antes de que aparezcan las complicaciones para quizá revertirlo, ¿no? Ya está comprobado que la esteatropatitis no alcohólica regresiona si el paciente baja de peso. Lamentablemente, conforme va avanzando la edad de las personas, el peso, al contrario, se va aumentando. Y peor, a costa de grasa, porque los músculos se van atrofiando. Y es un problema, cada vez peor, ¿no? Y no tiene nada que ver mucho con el sedentarismo. Antes ha habido también sedentarismo. Esto tiene que ver específicamente con la industria de la comida, ¿no? Pero ese es otro tema. Entonces, acá vamos a ver este tema de cómo le conocen ecográficamente. Un hígado con cirrosis o con hepatopatía crónica que esté dirigiéndose ya a cirrosis. Y en este mismo paciente la porta dilatada. Acá ya la miden de frente, ¿no? Ya no la han buscado. Y mide 13.7 milímetros. Y este es otro video en el cual ven el vaso extremadamente grande. Miren. Inclusive, se puede ver acá la hipertensión portal que llega a dilatar las venas en el hilio esplénico. Ese paciente tiene una, probablemente, que se ha rocido a la data.